hey como están gente de youtube mister madera aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo el vídeo más aclamado del canal el especial 100 mil suscriptores donde les voy a estar enseñando cómo instalar los mods que he hecho de su de los super personajes de la película y con todo y la 6 data al 100% bueno eso es opcional es opcional si no quieren la 6 data 100% van a poder bueno bueno adelante en el vídeo hasta la parte donde sólo pongo los mods pero si quieren la 6 data al 100% gente pues pueden pueden seguir los pasos desde el principio solamente que una advertencia gente si quieren la 6 data del 100% en van a no van a poder cuando tengan la silva tal 100% no van a poder hacer ningún tipo de salvado en el juego entonces si sale un personaje de nuevo aparte de los que ya existen actualmente y ustedes lo consiguen no van a poder conservarlo no se va a salvar lo que tendrían que hacer es conseguir otra 6 data más adelante en el futuro que tenga el personaje que desean entonces esa es una advertencia si quieren tener la 6 data al 100% háganlo bajo su propio riesgo ahora si ya tienen los personajes desbloqueados de la película el onclo no calls de tales de la película sonic bebé sonic entonces no necesitan el de él se el 6 de 100% ok y bueno vamos a comenzar primero con el 6 de 100% que es lo que van a necesitar van a necesitar el sonic dash y van a necesitar el si archiver o zeta archiver lo pueden buscar en la play store fácilmente este proceso yo lo estoy haciendo en el emulador pero también funciona para los celulares lo pueden hacer en su celular entonces solamente ponen aquí zeta archiver y les va a salir el verde es el verde gente el verde es el que tienen que descargar no el azul no el naranja el verde le dan aquí le dan en instalar yo ya lo tengo así que simplemente lo abro pero ahora ha llegado el momento de descargar los archivos bueno gente aquí abajo abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el archivo a la save data que es esta que está aquí esta se puede utilizar en cualquier versión de sonic dash que sea de las más recientes y bueno van a tener si quieren ustedes ver el zeta archiver de esta forma simplemente le dan aquí en la parte de arriba y lo ponen acá en donde dice detallado ok y luego dan clic afuera o tocan afuera y se van aquí en esta flecha blanca y se ponen en descargas ok y listo yo recomiendo que hagan esto en emulador simplemente para no arriesgarse a nada pero lo pueden hacer en android como les dije lo pueden hacer en android sin ningún problema funciona para celular también ok ya que lo hayan hecho le van a dar clic aquí le van a dar extraer luego se van a ir a los dos puntos de acá arriba van a ir a android data y aquí lo van a extraer amigos aclaración si ustedes no tienen esa carpeta de sonic dash la puntocom sega sonic dash es porque no han jugado el sonitas lo tienen que abrir y tienen que jugarlo un rato para que se pueda generar esa carpeta simplemente le dan aquí y le dan en aplicar a todos y reemplazar y si esto no les aparece es porque bueno en realidad les debería de aparecer porque si ya jugaron sonic dash y ya lo instalaron y ya lo jugaron tiene que tiene que pedirles reemplazar ok le dan en reemplazar y listo aquí se supone que ya tiene la save data ok entonces ya vamos a probarlo vamos a darle aquí en sonic dash y cuando ustedes inicien gente les va a decir que si quieren jugar con la data de la nube o la data del celular ustedes le dan en la del celular yo ya tengo eso configurado para que solamente juegue con el celular y así que aquí ya me aparece la save data al 100% gente otra cosa que podrían hacer es desactivar la sincronización de la nube desde el google play y desde la desde la aplicación de como se llama desde la aplicación de play juegos esta desde la aplicación de play juegos pero bueno aquí ya tenemos la save data todavía no pongo los mods y les voy a mostrar como pongo los mods así que venga vamos a empezar ok y ahora si viene la parte donde ponemos los mods gente para los que saltaron vamos a ir a la vamos a descargar el archivo de mods que se los dejo en la descripción de abajo yo voy a ir a mi one drive yo aquí tengo mi archivo que es el mismo exactamente el mismo que ustedes van a tener que descargar en mi caso le dejo picado con el clic hasta que se pone la palomita y luego le doy en la parte de arriba a descargar y aquí me está preguntando en dónde lo voy a guardar simplemente le doy en guardar porque se va a guardar en la ubicación de descarga ahora me voy a el c archiver vuelvo al c archiver gente me voy a ir aquí y luego en descargas y aquí lo tenemos super personajes de película pero todavía no lo tenemos todavía no no está no está hecho ya no se han instalado los mods ok ya que darle clic un solo clic simplemente o un solo touch con el dedo y le dan en extraer y ahora se van a ir a los dos puntos android data y aquí mismo lo van a extraer porque van a reemplazar la carpeta esta de com sonic sega sonic dash ok ya que ya hayan abierto el sonic dash con el safe 100% y si no lo quisieron instalar el 100% no pasa nada entonces pueden simplemente extraer aquí y listo le dan aquí reemplazar y debería ya de estar funcionando voy a cerrar el sonic dash que tenía ya lo cerré ahora voy a volver a abrirlo ojo que si este tienen que hacer eso con el sonic dash cerrado que lo tienen que haber cerrado antes de reemplazar esos archivos ok y bada bim bada boom ya está gente el paquete de super personajes de la película instalado exitosamente en su android gente ya van a poder jugar con super sonic de la película y toda la cosa aquí yo tengo a super knuckles ahí me he equivocado aquí ya tengo super knuckles le doy en jugar y para mí ya está gente ya está ahora lo pueden jugar en su celular con los super personajes y si no sé si no pusieron el 6 el 6 data al 100% está bien va igual a funcionar gente mientras ustedes tengan a los personajes va a funcionar mientras ustedes ya tengan a los personajes no tienen que instalar el 6 data al 100% pueden saltarse como les dije antes ese 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 paso pero si quieren si no los tienen y los quieren deben haber instalado el 6 data como les dije anteriormente antes de instalar estos mods así que vamos a disfrutar un pequeño gameplay de knuckles derrotando un jefe vamos a llegar lo más lejos que se pueda y con eso vamos a finalizar el vídeo ahora porque no he puesto a los .exe ya que dije que iba a poner a los .exe no porque este paquete de mods no los he terminado aún entonces en cuanto los termine en cuanto haga a todos los personajes de la película en .exe voy a dejar el enlace para que puedan instalar esos mods en sus androids gente o en sus emuladores que como les dije yo preferiría instalarlo en el emulador para no arriesgar nada pero les digo funciona perfectamente en android les digo que si gente venga con los truquitos hubiera tomado el jefe hubiera hubiera ido por el jefe hubiera ido por el jefe no sé por qué no fui pero bueno gente de youtube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártelo y suscribanse no olviden activar la campanita y luego estaré subiendo el mod de los .exe gente nos vemos hasta la próxima chao